¡Ia, ia, ia! ¡Tres, dos, uno! ¡Maria Pía! ¡Ia, ia, ia! ¡Tres, dos, uno! ¡Muy bien, chicos! Volvemos a ti aquí con Cecitar, nuestro Justin Bieber del programa. ¡Ah, nosotros no tenemos que viajar y ahora nos vemos aquí! No, mentira, es una broma. Pero cuéntame, ¿qué has estado haciendo, por favor? María Pía, me fui al Jockey Plaza y no sabes lo nuevo que hay ahí, ¿eh? Me han contado que está increíble, bravazo, alucinante. El nuevo boulevard que han hecho, María Pía, está bravazo y no sabes para qué fui. ¿Por qué? ¿Para qué fui? Cuéntame. Fui a visitar el pueblo de Llamó. ¿Qué es eso? No entiendo nada. Es un desfile, es una comparsa por todo el boulevard, disfrutando para que todo el público y los niños vean y se puedan divertir, María Pía. ¡Ah, qué lindo! ¿Y qué son? ¿Qué son? ¿Figuras? Son animales. Por ejemplo, hay un delfín con anfibios, mariposa con libélula. No te puedo adelantar más, María Pía. ¿Y tú has estado ahí? Y yo he estado ahí, María Pía. Muy bien, entonces, vamos a verlo. Loquepasa.com Chicos, ¿ustedes saben quién es él? Él es delfibio. ¿Y de dónde pertenece elfibio? Al pueblo de Llamó. ¿Y dónde está el pueblo de Llamó? Aquí, en el Jockey Plaza. Y aquí me encuentro con mis amigos, los Jacks. Y vamos a conocerlos más. Así que vamos. ¡Vamos! Y aquí me encuentro con los Tian Tian. Miren estos vestuarios locazos. La caravane passe, la caravane passe, la caravane passe. La caravane passe, elle n'est pas prête de s'arrêter. Et les chiens n'ont pas fini d'abroyer. Et les chiens n'ont pas fini d'abroyer. La caravane passe, la caravane passe, la caravane passe, la caravane passe. En un rêve, elle passée juste en bas de chez moi. La route des épices parfumé la rue, elle venant d'ailleurs repartant par là-bas. ¿Qué le parece este espectáculo? Me parece muy bonito, interesante y divertido para los niños. ¿Invitaría a sus hijos a venir acá? Por supuesto, si tuviera, pero no es el favor. ¿Se enamorada? Un besito, a ver, por favor, un besito. ¿Qué le parece este pueblo de Yamop? Súper emocionante, divertido y entretenido para los niños. Usted, señor, por favor, ya, deje de mandar un mensaje, por favor. ¿Cómo se va a perder este pueblo de Yamop? Que está alucinante, por favor. Yo espero que inviten a todos los niños para que puedan venir a visitar. Es algo bonito, es único y pienso que deben ustedes constantemente hacerlo esto. ¿Qué le parece este pueblo de Yamop? Está lindo, en verdad, me gusta un montón, me parece una súper buena idea lo que están haciendo. Cuénteme, ¿qué le parece esa nueva aventura del pueblo de Yamop aquí en el Yoki Plaza? Está lindo, está lindo, mi hijo está mirando ahí y está feliz. Tiene bastante creatividad para sacar esos muñecos, parece una película, ¿no? ¿Alguna vez habías visto un árbol gigante? No, nunca. Me encantó, fue espectacular, sentí como si en ningún momento estuviera en otra tierra mágica. Y aquí me encuentro con todos mis amigos del pueblo de Yamop en el Yoki Plaza. ¿Qué esperan para venir a visitarlos con la mamá, con el papá, con toda la familia, hasta con la enamorada? Ya pues no se pasen todos los martes, viernes y sábado a las 7 de la noche en el Yoki Plaza. ¡Chau! ¡Gracias César, buenísimo! Realmente no se lo pueden perder porque vale la pena ir con toda la familia al Yoki Plaza y conocer a estos magníficos personajes. ¿Te pasaste, ah? Así es, Maripía. Oye, ¿cómo es eso que pesito? ¿Qué es esto, por Dios? Maripía, que están mandando mensajes, no se pueden perder ese pueblo de Yamop. Maripía, tienes que ir todos los martes, viernes y sábado a las 7 de la noche. De todas maneras voy a estar ahí, si tú me invitas, mejor aún. Te voy a invitar, Maripía. Muy bien, vamos a la pausa comercial, chiquitita, y venimos con un nuevo juego. ¿Qué más? Conoceremos más sobre el Xbox. Claro que sí, que una fecha de infarto en el Chiqui Idol, no se lo pierdan. Venimos con más aquí en 3, 2, 1, Maripía. ¡Mariapía! ¡Mariapía, yo soy Iron Man! ¡Mariapía, yo soy Iron Man! 3, 2, 1, Maripía, ia, 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 soy Maripía. 3, 2, 1, Maripía, ia, 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 tu nueva amiga. 3, 2, 1, Maripía. 3, 2, Maripía.